Dicen que si estoy arriba es porque todo se resfrió Que mi vida ha sido fácil, que irá en equivocación Que en qué pastar en la cima existe algún elevador No hay atajo, demostraste que el día se llegó Cambiando más eso, los billetes vienen Hemos caminado mientras otros duermen Mi viejo me ha dado muy buenos consejos Tan bien heredado, no que otro talento Y así suena mi compo Alejandro Zamora ¿De qué me puedo creer? A mis copas de siempre, muy agradecido En buenas y malas, calaron conmigo Mi hermano anda en cien y en el mismo camino Quitándonos piedras que pone el destino Compadre a danzar conmigo Mi hermano anda en cien y en el mismo camino Mi hermano anda en cien y en el mismo camino Perdón conmigo Mi hermano anda en cien y en el mismo camino Andreja el destino Mi hermano anda en cien y en el mismo camino Gracias.